El Banco Santander ha presentado un beneficio neto en 2015 de 5.966 millones de euros, un 2,6% más que el ejercicio anterior, y su presidenta, Ana Botín, ha hecho votos por un pronto esclarecimiento de la situación política en España, tras los resultados electorales del pasado 20 de diciembre. Cuanto antes seamos capaces de dar más certidumbre en cuanto al escenario político, yo creo que eso es lo que interesa a todos los españoles, a los empresarios, claramente dar más confianza en ese aspecto es importante. Botín apuntó que la incertidumbre que preside la formación de un nuevo gobierno no ayuda a la buena marcha de la economía, aunque también dejó patente que España se encuentra en una coyuntura favorable y su confianza tanto en las instituciones como en los partidos. Yo tengo plena confianza en la fortaleza de las instituciones y en que los partidos van a encontrar las soluciones que permitan la gobernabilidad de España. Y aunque es verdad que el entorno político es relevante y que la incertidumbre no ayuda, pero yo sí creo que España está hoy en una situación, digamos, coyuntural positiva. La buena perspectiva que Botín aprecia en España está acompañada por la favorable evolución del banco en el extranjero. Hacemos banca retail y de empresas en nueve países en Europa y las Américas y en todos ellos con masa crítica. Hacemos también consumer finance, financiación al consumo, donde somos líderes en Europa, el número uno en Europa en banca de consumo. En cualquier caso, la presidenta del mayor banco español la abogó por disipar cuanto antes el panorama político nacional para contribuir a la buena marcha de la economía. Gracias.